qué onda mis panas hola unas bienvenidos a otro vídeo de mi canal sobre la lista de easy demons bueno voy a presentar primero mis iconos que son los secundarios a este debería ser la presentación oficial pero ya lo subí antes pero bueno en fin te voy a conseguir continuar ya me pasé hace unos días si me equivoco es free fall y ahora tocaría el 3 ya subí los anteriores asignó el problema tengo 79 intentos déjame andar rápido así que vamos a darle con este nivel que espero les guste nos vemos desde g de jose ahora sí vamos a darle y Gracias por ver el video. 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 El bicho, el bicho, mi madre, el bicho. G is for GGs, bro. ¡Tack! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!